Los libros son una fuente de conocimiento, de historias, de aventuras y de amor, pero algunos no pueden leer con la vista, y para ellos, los audiolibros son su motor. La voz del narrador los envuelve, los transporta a otros mundos sin fin, y aunque no vean las letras en la página, sus mentes imaginan un jardín. Las risas, lágrimas y emociones, son todas palpables en sus corazones, pues aunque no vean las letras escritas, las palabras en audio son suficientes. Así que a aquellos que se entregan a los audiolibros con pasión, les dedico este poema en gratitud, porque sus mentes viven la situación. ¡Gracias!